Bueno, estamos en la sede de Santiago con Diego Batisteza luego de su victoria por el torneo de Bucarest en la octava categoría venciendo a Agustín Landieres por 6-2 y 7-6 Diego, contame un poquito del triunfo, cómo fue, fue peleado, cómo lo viste y bueno, qué expectativas tenés en este torneo que recién está arrancando El partido fue, el primer C fue medianamente fácil, digamos y el segundo C se fue mejor, levantó y fue más complicado Fue un tie-break, fue parejo hasta el último y bueno, no pude ganar y la expectativa, me gustaría llegar a la final a la final, que no juego, pero me gustaría llegar a la final y poder ganar, por qué no así que la esperanza es lo último que se pierde Contame un poquito, sirve esta victoria para seguir con la confianza a pleno Sí, sirve, porque empezar ganando viene bien, para agarrar confianza y jugar los demás partidos con más confianza y bueno, la idea mía es poder llegar a la final y jugar en Parque Roca ¿Se juega en Parque Roca, no? Sí, por ahora no, pero creo que para este torneo va a llegar Ah, ¿por qué? Eh, no, no, porque están arreglando, después están arreglando la cancha Bueno, eh, contame lo mejor que te salió hoy ¿Qué golpes crees que te funcionó mejor y cuál no? Y tenés que mejorar para el próximo partido El golpe que me funciona mejor es el golpe de dos manos ¿El de revés? Sí, sí, sí ¿Revés a dos manos? A dos manos Hoy, hoy te anduvo bien Sí, 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 y tengo que mejorar, este, un poco el saque El saque estoy medio frio Ahí tengo que mejorar Pero la idea mía es jugar en la cancha central del Parque Roca Eh, venite, el objetivo tuyo es jugar allá Sí, 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 la final ahí Bueno, ya estamos en segunda ronda, así que está cerca Ya está cerca ¿Cuál es el juego el próximo partido? ¿Cuál es la semana que viene? Eso, en 15 días El martes lo mirás por la página Ahora te mirás por la página Más o menos una semana Más o menos Bueno, dedicarán este triunfo A mi perra A mi perra Sasha A tu perra Sasha Sí Bueno, entonces a ella y bueno Y a la que lo mira por la página Por la página, ahí está, eh Quedamos bien con todos Quedamos bien con todos Diego, gracias por la nota Espero verte pronto y bueno Nos vemos en cualquier momento, dale Muchas gracias